Sin duda una categoría súper competitiva, súper mercados, Stocks se lleva nuevamente este galardón. Nos acompaña aquí el gerente institucional que nos va a estar comentando justamente cómo se desarrollan, cómo se desenvuelve toda esta estrategia para acercarse cada vez más al consumidor. Así, muchísimas gracias. Antes que nada quiero felicitar y agradecer a Cinco Días por este hermoso evento. Hace 13 años, de manera consecutiva, estamos siendo galardonados. Este galardón se lo debemos a nuestros clientes, a nuestros compañeros de trabajo y a nuestros proveedores. No es fácil, pero detrás de Bambalina siempre hay mucha gente trabajando con mucha predisposición. ¿Para qué? Para ofrecer al cliente los mejores productos, los mejores precios y la mejor atención. En ese sentido, una innovación puntual de estos últimos años fue justamente la cadena de 24 horas. Así también de esa forma van escuchando al consumidor y bueno, estar incluso durante todo el día. Asimismo, siempre queremos llegar y acercarnos más a los clientes, satisfaciendo siempre las necesidades de las familias paraguayas. Tenemos los locales express, 24, también los locales de grandes superficies que atendemos 24 horas. Y consideramos que con eso podemos aportar un granito de arena para el bienestar de mucha gente que al acercarnos a sus barrios, a sus casas, podamos contribuir de manera positiva con la economía familiar a través de nuestros precios. Podemos contribuir también nosotros desde el Topos Mind, dándole también ahí un sellito de preferencia también del consumidor. Asimismo, para nosotros es un honor. Esperemos y estamos confiados de que en los próximos años seguiremos siendo la marca de supermercado más reconocida y más querida de los consumidores y de nuestra gente. Así que vamos a seguir trabajando. Finalmente me gustaría agradecer y sobre todo felicitar a todo nuestro equipo de trabajo, que somos 4.500 personas dentro de la compañía en los 60 locales que tiene la cadena. Gracias a nuestros proveedores y por supuesto muchísimas gracias a nuestros clientes que siempre nos prefieren. 1.300.000 personas de manera mensual nos eligen todos los días. Sin duda también una gran responsabilidad. Así mismo. Muchísimas gracias, muchas felicidades. Hasta luego.